Julio Rodríguez dentro del cuerpo técnico, yo lo incluyo dentro del cuerpo técnico por lo que me han manifestado, va a aportar su grano de arena, su experiencia, y que Ignacio Portillo será el entrenador y que Andrés Munch será su colaborador. Es decir, de que al cuerpo técnico del año anterior, cámbienle el podio, ¿no? Portillo pasa al 1, Munch al 2 y Julio Rodríguez una especie de asesoramiento. No digo que va a ser ni ayudante, ni entrenador, ni colaborador, sino que va a estar aportando el entrenador. Son tres directores técnicos. Continúa el profe de la Ucha Costa y continúa el entrenador de arquero Casagrande. La historia de Campana es que se quedó sin margen de error, de que llega obligadísimo a ganar el Clásico dentro de 15 días en el Adelaide Ocamaití. No le cabe otro resultado que ganar el Clásico. Reitero, no le va a alcanzar para salir de la última posición. No le va a alcanzar. Y después ir a jugar a Florida y ver qué es lo que sucede entre Juventud de Colonia y Quilmes.